¿Quién te hizo muñeca? Tan linda, tan bella, tu boca alegrada, muñeca doncella, eres el encantor del mar que te besa, precioso casullo, muñeca princesa. ¿Quién te hizo muñeca? ¿Quién te hizo muñeca? ¿Quién te hizo muñeca? Tan linda, tan bella, tu boca alegrada, muñeca doncella, eres el encantor del mar que te besa, precioso casullo, muñeca princesa. ¿Quién te hizo muñeca? ¿Quién te hizo muñeca? ¿Quién te hizo muñeca? ¡A mi cumbia colombiana!